Te estoy mirando Mientras contengo el aliento Mi mundo se empieza a detener Como la brisa del viento Que ni siquiera miras Aún así, mi corazón te ve ¿Cómo es que amar así me puede lastimar? No puedo olvidarte y sacarte de mi corazón Mi amor, por favor, no olvides A este impagable amor Tus ojos me miran Como si supieran lo que hay Voy dentro de mi corazón Incluso si quiero irme lejos Tus recuerdos lo impiden Aún sin estar en el mismo lugar ¿Cómo es que amar así me puede lastimar? No puedo olvidarte y sacarte de mi corazón Mi amor, por favor, no olvides A este impagable amor Si no llegas a tiempo Está bien Si es el destino Nos volveremos ¿Por qué es tan difícil poderte olvidar? Es un sueño tan triste y tan secreto me hace llorar Mi amor Mi amor Espero un día poder No amarte igual que lo hago hoy Mi amor 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 Mi amor